Bueno, hoy me han pedido a mí que os comparta y ya sabéis que yo siempre utilizo una pequeña presentación. Es un vicio que tengo, pero bueno, me vais conociendo creo. Bueno, el tema del que quería hablaros es este que pone aquí en la primera diapositiva, que es el de la inteligencia emocional y el discípulo. Es un tema que a mí me rondaba hace tiempo, siento haber pisado el tema Amador porque seguramente un psicólogo hablaría mucho mejor de este tema. Pero bueno, a mí es un tema que siempre me ha gustado, que creo que es interesante que le conozcamos. Y seguro que hay gente que también aquí ya ha leído mucho de ello y está bastante formada. Sobre todo me imagino que la gente que se dedica a la enseñanza es un tema que es muy actual. Bueno, es muy actual de hace 25 años, pero en definitiva esto es un tema actual a todos los niveles. ¿Por qué os quería hablar de él? Pues porque hoy posiblemente todos los que estamos aquí hemos venido a la asamblea, hemos venido con una emoción. Todos hemos traído una emoción. Posiblemente habremos traído más o menos dinero en la cartera o habremos traído, pero seguro, seguro, seguro que todos hemos venido con algún tipo de emoción. Que posiblemente la hemos tenido durante todo el día, a veces durante varios días, a veces durante meses, de todo tipo, de tristeza, de ira, de alegría, de esperanza. Y todo eso es una cosa que nos acompaña, ¿no? Y es importante que sepamos cómo funciona todo eso. Eso tiene un funcionamiento en nosotros, ¿no? Las emociones tienen un funcionamiento. Me parecía interesante que pudiésemos hablar de esto porque como discípulos de Cristo esto también nos toca, ¿no? Primero os voy a hablar un poco en general del tema de la inteligencia emocional y luego al final os hablaré un poco de cómo nos afecta como discípulos. Bueno, esto de la inteligencia emocional, os digo que es un tema relativamente nuevo. Porque 25 años no es nada. Y hasta, me imagino que muchos de los que estáis aquí, cuando ibais al colegio, yo cuando iba al colegio, la inteligencia no se medía más que de ninguna otra manera que con el coeficiente intelectual. A mí en mi época todavía me hacían pruebas para ver qué coeficiente intelectual tenía. Yo era de bastante normalillo, no destacaba por ningún lado. Era del montón, ¿no? Y es que hasta nos colocaban en clase a veces yo creo que en función de eso. Porque yo me acuerdo que los listos estaban como colocados en un sitio. Los que habían sacado mejor nota en el test estaban puestos para un lado y todos los demás estábamos como aborregados para otro lado. Y esto fue así durante mucho tiempo. El siglo XX ha sido el siglo del coeficiente intelectual, donde eso ha tenido mucho valor. Se le ha dado muchísimo valor. ¿En qué estaba basado lo del coeficiente intelectual? Bueno, eran unas pruebas sobre todo cognitivas de poder saber entender las cosas, saber aprender, saber expresarse, saber retener todas esas cosas que se aprendían. Estaba basado en unos parámetros muy fijos, muy invariables y que eran muy fáciles de estudiar y de ver en las personas si se tenían o no. Pero hubo gente que empezó a pensar de otra manera, ¿no? Quizás la primera persona que pensó en que esto podía ser de otra manera fue en 1920. Un investigador, Tordi, que empezó a hablar de la inteligencia social. Que venía a ser como una nueva idea, venía a traer una nueva idea en la que decía que había otro tipo de inteligencia. Una inteligencia que tenía que ver entre la persona y cómo se relaciona con la sociedad. Y cómo se relaciona con los demás. Pero tuvieron que pasar 60 años. Hasta 1983, como quien dice, nadie se volvió a acordar de escribir claramente sobre el tema. Y fue Howard Gardner quien publicó su tratado sobre las diferentes inteligencias, de las inteligencias múltiples. Hablaba de que había una inteligencia lingüística, una lógico-matemática, una musical, una inteligencia espacial, una inteligencia que tenía que ver con lo corporal y con la cinestesia. Y también hablaba de una inteligencia intrapersonal y una inteligencia interpersonal. Una inteligencia que miraba hacia dentro, hacia lo que uno sentía, que reconocía lo que uno sentía. Y había una inteligencia que tenía que ver con reconocer las emociones y los sentimientos de los demás y de relacionarnos con los demás. Bueno, perdonad el rollo este que os estoy metiendo, pero bueno, es un poco de lo que es la historia de la inteligencia emocional. Os estoy hablando que todavía vamos por el año 1983 y como quien dice no se había dicho nada hasta ese año. Y fueron en el 85 cuando otros ya autores, Payne, Meyer, Salovey, pues ya fueron definiendo más concretamente lo que es el concepto de la inteligencia emocional. Pero ¿quién se llevó, como quien dice, el dinero de todo esto? Pues el que se llevó el dinero de todo esto fue Daniel Goleman. Daniel Goleman fue el que escribió el libro Inteligencia emocional. Y fijaros, el libro este salió en 1995 y eso fue un boom de ventas brutal. Vendió millones de libros y la verdad es que, ¿qué es lo que hizo realmente él? Él es un psicólogo, pero lo que hizo fue recoger todo lo que se había en esos años escrito, toda la gente que estaba investigando de ello. Y él escribió un libro que está muy bien escrito, es muy fácil de entender y que realmente es el libro que abrió, como quien dice, al público en general este campo. Y que dio un cambio muy significativo en lo que se había entendido hasta entonces como que era inteligencia. Inteligencia, yo soy una persona que fui al colegio en los años 70-80, fue mi época escolar y en esa época era coeficiente intelectual, puro y duro. Toda esta revolución, como quien dice, tuvo lugar a principios de los 90 realmente y ya en el 95 con el libro de este hombre. Bueno, ¿qué es lo que había pasado en esos años? ¿Qué es lo que había cambiado un poco para poder entender que podía haber otras cosas aparte de ser muy bueno aprendiendo a sumar, aprendiendo a hacer multiplicaciones, aprendiendo a unir términos o conceptos? ¿Qué es lo que había cambiado? Pues había avanzado mucho la ciencia porque habían empezado a hacerse pruebas de imagen y cosas que hasta entonces no se habían hecho. De repente se empezó a estudiar el cerebro y se empezó a estudiar que había diferentes zonas del cerebro que se activaban ante diferentes estímulos, que a veces el aprendizaje curiosamente estaba relacionado con diferentes zonas del cuerpo. Así, por ejemplo, el miedo hacía que se activasen diferentes zonas del cuerpo con diferentes emociones. Y se llegó a la conclusión, porque desde los años 60, entre esto de las pruebas de imagen que os digo y muchos autores que estaban haciendo investigaciones en grandes universidades, sobre todo en Estados Unidos ha sido el sitio donde se han hecho todas las grandes investigaciones sobre inteligencia emocional, se llegó a la conclusión con todas esas cosas que se empezaban a publicar, test que se hacían a niños y cosas, pues que no podía solamente la inteligencia basarse porque en algo puramente matemático, en una serie de conceptos que se podían medir, sino porque tenía que haber algo más, porque a la conclusión que se llegaba es que había gente que tenía coeficientes intelectuales muy altos, pero no llegaba muy allá en la vida. Y en cambio otra gente con coeficientes intelectuales más bajos, de repente, eran gente que triunfaba a todos los niveles. O sea, que conseguía éxito social, que conseguía crear grandes empresas, que conseguía llevar a gente en política y tal, y a veces no eran los coeficientes intelectuales. Entonces tenía que haber algo más que hiciese que la inteligencia se decantase hacia otros lugares. Y bueno, ¿dónde nace todo esto? Bueno, esta diapositiva que os pongo en la que una niña sale oliendo una flor es porque es el origen de todo. El origen de todo empieza con el olfato. El olfato es el origen de la inteligencia, porque los primeros seres, los que salieron hace millones de años de las charcas, y los primeros seres que se fueron desarrollando, pues básicamente tenían un sistema nervioso que era una especie de tronco. Y ese tronco, una de las formas, que es lo que sería mismo el tronco encefálico, la forma con la que se iba comunicando un poco con el exterior muchas veces fue por un sistema olfatorio, por un bulbo olfatorio. Nuestro bulbo olfatorio posiblemente es la cosa, una de las zonas nerviosas originarias nuestras, o sea, que está en el principio de nuestra creación. También en el feto embrionario, cuando si tuvieses un feto embrionario, lo primero que se desarrolla es precisamente el bulbo olfatorio. Y a raíz de ese bulbo olfatorio se van creando otra serie de estructuras. Y por esa misma manera, pues habría que decir que lo primero que sintió el ser humano fue asco, y es lo que le hacía irse para un lado, o irse para otro, o relacionarse más con unos o con otros, o decir esto me gusta, esto no me gusta, me como esta planta, no me la como, pues era todo sobre todo con ese sistema del asco. No sé si habéis visto la película del revés, bueno, esta es asco, os la presento. Es una película muy interesante, porque esto de la inteligencia emocional está perfectamente explicado en la película esta, que es muy entretenida. Y entonces, tenemos entonces un bulbo olfatorio, tenemos una serie de determinaciones nerviosas unido a un sistema nervioso todavía muy originario, pero ese sistema nervioso se empieza como a crecer. Y empieza a haber capas. Las primeras capas, pues empieza a hacer un sistema límbico, que es una cosa que tenemos en mitad de la cabeza, y que se empieza a rodear de más células y más células nerviosas. Así van evolucionando los animales a lo largo de los millones de años. Ese sistema límbico se convierte en un gran almacén de emociones, porque como el sistema nervioso lo primero que capta son olores, movimientos, pues entonces, por ejemplo, los peces tienen eso muy desarrollado. Cuando notan un pequeño movimiento en el agua, pues reaccionan y se van para otro lado. Entonces, ese sistema nervioso es el sistema límbico, que va almacenando una serie de emociones como de miedo, de persecución, y entonces está almacenado justo ahí y reacciona muy rápidamente. Pero luego se fue creando más capas de células, más capas de células, y al final se formó el tálamo y se formó el neocórtex, y se formaron una serie de estructuras que, sobre todo en los mamíferos más evolucionados, y cuando llegó el ser humano, pues cambiaron las cosas. O sea, fue el gran salto de la evolución. El ser humano tiene una corteza cerebral que no la tiene ninguna otra especie, y esa corteza cerebral hace que reaccionemos de otra manera, que pensemos las cosas, que descubramos la naturaleza, que descubramos el arte, que pintásemos en las cavernas, que descubriésemos el fuego, que pensásemos para qué servía una rueda o una cosa redonda. O sea, la corteza cerebral desarrollada de los mamíferos y en el concreto del ser humano pues ha permitido eso, llegar a donde estamos ahora mismo. Esto vendría a ser un poco, lo que os quería contar un poco abreviado sería, ahí podéis ver esa bolita que hay que se llama hipocampo, ahí estaría lo que es la migla, la cerebelosa, y esa es la que hace que tengamos respuestas rápidas y emocionales ante lo que nos llega rápidamente por la vista, y sin que llegue siquiera al cortez visual que le tenemos en la zona occipital, antes de llegar al cortez occipital ya ha llegado a la amígdala, que está ahí en el hipocampo, y ya estamos generando una respuesta ante las cosas que nos suceden. Y como os digo, se han ido almacenando montones y montones y millones de datos de información en nuestro cerebro, sobre todo en ese sistema que os digo, el sistema límbico, y que nos permiten generar respuestas muy rápidas. Daniel Goleman cuenta que él una vez estaba durmiendo en la cama y de repente notó que se caía el techo sobre su cabeza. O eso pensó él, porque él salió corriendo, y cuando ya estaba por las escaleras bajando, dijo, pero ¿a dónde voy? Y volvió para atrás y vio que es que habían apilado unas cajas que estaban haciendo limpieza en casa y se habían caído en la habitación, pero él pensó que se estaba cayendo la casa. Y entonces digo yo, ¿qué hago yo? Que cuando reacciono y pienso que está pudiendo pasar, ya voy por escaleras para abajo, corriendo. Porque tenemos una serie de respuestas que es que posiblemente el primer hombre en las cavernas ya había almacenado que si notaba que algo se estaba cayendo mientras estaba durmiendo y notaba una vibración encima, pues que lo que tenías que hacer era correr. Y entonces eso lo tenemos ahí ya impreso. No hace falta que nadie nos lo explique. Y esta diapositiva no se ve bien, pero bueno, estaría como... Esos puntitos que veis ahí es lo que os he explicado y estaría la cabeza de una persona mirando hacia la araña. En el momento que vemos una araña, normalmente cualquier información llegaría a los ojos, que es donde está la flecha, ahí estarían los ojos de una persona, iría la información hasta el tálamo, del tálamo, la información iría al córtex ocipital, que es donde está la visión realmente de las personas, está aquí atrás, y volvería y mandaría una respuesta emocional ante una araña. Si tenemos fobia a las arañas, pues elaboraríamos una respuesta. Pero fijaros, ese camino que existe ahí entre la bolita de arriba y la de abajo es un camino que se salta todo ese circuito. Y que es cuando llega el tálamo, a través del sistema límbico, hasta la amígdala, que es esa bolita de abajo, pues puede generarse una respuesta en microsegundos. Antes de que sepamos lo que estamos viendo, antes de que sepamos que estamos viendo una araña, simplemente creyendo que estamos ya viendo una araña, ante la posible percepción de una araña, ya estamos generando una respuesta, ya estamos dando un manotazo o ya nos estamos apartando. Porque es un sistema súper rápido y que supera a todos los otros sistemas. Pues este sistema es el que nos traiciona, evidentemente. Este es el sistema por el que muchas veces metemos la pata. Este es el sistema por el que... Bueno, se ha dicho siempre en la literatura que el ser humano tiene dos cerebros, o sea, tiene dos inteligencias, la inteligencia del corazón y la intelectual, y que una a veces contradice a la otra. Yo leí acerca de una mujer que había tenido un divorcio y estaba... Resulta que el marido se había ido con una secretaria y la había abandonado y habían tenido un divorcio muy malo, habían discutido por los bienes, y bueno, había pasado ya un tiempo, ella pues había ido al gimnasio, había rehecho su vida y se lo contaba al terapeuta y le contaba que, bueno, que lo contaba todo perfectamente, así bien explicado, cómo había pasado todo, cómo habían ocurrido las cosas, pero mientras estaba contando lo bien que estaba y lo bien que se había solucionado todo, pues se le estaban cayendo las lágrimas, ¿no? O sea, él decía, el terapeuta decía, bueno, tiene un discurso totalmente bien organizado porque su cerebro, su córtex, está racionalizando las cosas y está explicando las cosas como tienen que ser, pero su emoción, su emoción está ahí todavía, no ha desaparecido y la delata, ¿no? Porque está llorando, o sea, se le llenaban los ojos de lágrimas y se le acababan cayendo las lágrimas, ¿no? Entonces, eso nos pasa a todos, ¿no? Porque ¿quién está en el mando? Al mando de esto muchas veces está ese centro que tenemos ahí, ese sistema límbico y esa amígdala que es donde viven los personajes de la película del revés, que son los que parece que tienen el mando de las cosas, ¿no? Y a veces se pone a los mandos la ira, los que habéis visto la película sabéis que cuando se pone a los mandos la ira por las cosas van mal, ¿no? Las cosas se tuercen. Eso nos pasa a todos todos los días. ¿Cuántas veces vamos en coche, por ejemplo? Y viene uno y hace un volantazo o nos adelanta rozándonos o lo que sea. Todos los que conduzcáis sabéis de lo que estoy hablando y de repente empezamos a agarrar el volante, ¿no? Y nos empiezan a sudar las manos y, bueno, y le perseguimos, ¿no? Empezamos a acelerar y se nos va la pinza. Es que se nos va la pinza. A mí se me va la pinza. Yo no sé a vosotros, pero yo a veces me doy cuenta de que estoy haciendo algo que no quería hacer. O más frecuentemente, digo lo de los coches, pero a mí me pasa con mis hijos. Aquí está Mario que puede dar testimonio de ello, puede decir, doy testimonio de ello. A mi padre se le va la pinza. Pues ante montones de situaciones en las cuales tienes una respuesta, tienes una respuesta exagerada ante montones de situaciones que es que no te llega la información a racionalizarla, sino que te sale la ira, te sale la agresividad, te sale un montón de sentimientos que tú no querrías hacer. Luego, cuando lo piensas, cuando la información realmente llega al corte, dices, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué hago persiguiendo a este con el coche? ¿O qué hago echando carreras? ¿O qué hago reaccionando de esta manera tan absurda? Pues eso nos pasa a todos. Y es una cosa para pensarlo. Porque además la ira, por ejemplo, es una cosa que se retroalimenta. Cuando tienes ira, es muy fácil retroalimentar la ira. Y más ira y más ira y más ira. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? Es como si estuviese nuestra vida gobernada por los personajes de la película. Tenemos ahí alegría, que sí, que parece que es la guay y tal, pero luego están a su lado asco, tristeza, está el miedo, la ira y nadie más. O sea, están esos cinco personajes y parece que son los que gobiernan todos nuestros actos, que parece que no tenemos... Entonces, ¿qué os estoy contando yo? Porque me diréis, si el ser humano emocional es esto y antes, en el siglo XX, lo que se buscaba era un ser poco emocional y más bien racional y parecía que eso era la evolución del ser humano, entonces lo normal es que tendiésemos a ser cada vez más racionales, más que luchásemos por ser personas que lo racional venciese siempre a lo emocional, que fuese una lucha, una especie de lucha, pero es que no es así, las cosas no funcionan así. Hay unos escritos de un neurólogo americano, Damasio, que hablaba sobre que había tratado a un paciente que se llamaba Elliot. Elliot era un abogado al cual le quitó un tumor cerebral del tamaño de una naranja que tenía en la frente. Y cuando a Elliot, que era un abogado de mucho prestigio en una gran ciudad americana, tenía muchísimo éxito, no solamente a nivel laboral, a nivel de abogado, sino que tenía éxito social, estaba casado, una familia estupenda, pues cuando a Elliot le quitaron el tumor le hicieron un montón de pruebas y Elliot estaba perfectamente, no había perdido movilidad, el habla, los recuerdos los tenía todos, le hicieron test de coeficiente intelectual, sabía perfectamente razonarlo todo, sabía tal. Y Elliot volvió a su vida. Y cuando Elliot volvió a su vida, pues fue un acatombe, fue un desastre, porque Elliot perdió todos los clientes, porque no era capaz de concretar una cita con nadie, no era capaz de organizar su trabajo, perdía el tiempo miserablemente con cualquier menudez, se le iba la cabeza todo el día, se rompió su matrimonio, su mujer la abandonó con sus hijos, montones de situaciones que no tenían por qué y ningún especialista sabía por qué estaba pasando aquello. Y Damasio empezó a estudiar a este hombre, del neurólogo este, y entonces descubrió una cosa, descubrió que cuando le quitaron el tumor, aunque no había tocado nada de lo que era su inteligencia cognitiva, realmente se habían alterado las vías que conectaban el lóbulo frontal, que es el lóbulo que normalmente es el lóbulo inhibidor de todas las cosas que hacemos en la vida, el que, como quien dice, da una respuesta razonada, el que marca la pauta un poco de las decisiones que tomamos, pues había cortado su conexión con el sistema límbico y con la amígdala, estaba totalmente cortada esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que Elliot no tenía? No tenía emociones. Cuando su mujer le dejó, decía que es que era como un automata, que no respondía ante ninguna emoción, que no le mostraba sus emociones, que no tal... Y la pérdida de las emociones, curiosamente a Elliot, le impedía utilizar la parte cognitiva de su cerebro. Es como si necesitase, la parte cognitiva de nuestro cerebro necesitase la parte emotiva para poder regularse. Una sin la otra no funcionaba. Porque las emociones, todo lo que hacemos hasta cuando decidimos cuándo vamos a llevar el coche a arreglar al taller, eso está condicionado por una emoción. Porque cuando lo llevamos, el lunes o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes, eso está condicionado por una emoción. Porque habrá unos días que tengamos otras cosas que hacer, cosas que nos interesan más cosas. Pero si no tenemos la emoción para decidir, no sabemos qué día llevamos el coche al taller, por mucho que nos lo pregunten. Todos los días nos parecen iguales. Y si nos lo hacen razonar, lo razonamos, todos los días son los mismos. Pero si no hay emoción, no hay una decisión. Y Elliot no podía decidir, no podía decidir nada, porque no tenía las emociones. Y nosotros también, dentro de nosotros, tenemos todas esas emociones. Tenemos montones de emociones almacenadas a lo largo de todo nuestro desarrollo evolutivo. No solo el nuestro, sino, ya os digo, que 50.000 generaciones nos contemplan. 50.000 generaciones de emociones, almacenadas, catalogadas, que muchas veces no sabemos ni que tenemos ahí y por las cuales tenemos respuestas que muchas veces no sabemos que teníamos, ya os digo que no sabíamos que teníamos ahí en el almacén, pero las tenemos, ¿no? Y tienen su importancia. Hay que llegar posiblemente a ese equilibrio, ¿no? Lo que tenemos que buscar es ese equilibrio entre mente y corazón, ¿no? y entre lo emocional y lo cognitivo. Esto es muy importante que lo hagamos, porque es la respuesta un poco a cómo evolucionar como seres humanos, meter emoción a todo nuestro desarrollo cognitivo. Aristóteles decía esta frase, ¿no? Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la manera correcta, eso no es fácil, ¿no? Es decir, que las emociones están ahí, pero hacerlo de la manera correcta, eso es lo que tenemos que aprender y esto se puede aprender. La buena noticia de la inteligencia emocional, a diferencia de la inteligencia cognitiva, que parecía que ya nos aborregaba, que ya parecía que decidían por nosotros. Tú, Luis, tienes un coeficiente intelectual de tal, y entonces tú vas a ser de estos y vas a llegar aquí. Pues no, porque la buena noticia de todo esto es que la inteligencia emocional puede hacer que modulemos la inteligencia cognitiva que tengamos y llegamos mucho más allá de lo que se esperaba de nosotros. puede hacernos mejores, puede hacernos más listos, puede hacernos mejores personas, puede hacernos más sanos. Esto es un concepto que es el que ha traído la inteligencia emocional. La inteligencia emocional permite ir más allá de lo que nos permitía la inteligencia cognitiva que nos había tocado en suerte, porque esa te toca en suerte, esa parece que tienes poco que hacer, cuando te toca, te toca. Bueno, tenemos la inteligencia emocional que nos va a hacer una serie de propuestas, ¿no? La inteligencia emocional lo que nos propone es que fundamentalmente a nosotros, a los que estamos aquí, nos propone pues que percibamos las emociones que tengamos, o sea, que seamos conscientes de qué sentimos. Esa es la propuesta que hace la inteligencia emocional. Que comprendamos las emociones, que sepamos de dónde nos vienen, que sepamos si tenemos pánico a algo, aquí no, si hay dos sonias, pero si tenemos pánico a las palomas y a los pájaros, pues de dónde nos viene el pánico a las palomas y a los pájaros, ¿no? Que lo entendamos, que sepamos por qué, de dónde nace todo eso, ¿no? Que manejemos esas emociones, que no dejemos que las emociones de miedo, como podía ser esto de los pájaros, pues que nos corten la vida, que nos impidan pasar por una plaza porque hay palomas comiendo allí porque les están tirando pan. O sea, que no nos, que podamos manejar esa emoción y que podamos utilizar esas emociones. A veces las emociones nos sirven para ayudar a alguien, para cualquier cosa. Hay estudios también que demuestran que, por ejemplo, uno llega sonriente al trabajo y si te vas encontrando con gente y luego hay máquinas porque estos estudios se han hecho poniendo máquinas que van viendo los rasgos de las personas. Si tú sonríes permanentemente, esas personas se van contagiando de esos rasgos y van cambiando sus caras y cada vez van sonriendo más personas. Es contagioso, las emociones se contagian y entonces se pueden utilizar, se pueden utilizar para cosas buenas, también se pueden utilizar para cosas malas, todo tiene su vuelta. ¿A quién deberíamos enfocar principalmente todo este tema de la inteligencia emocional? Pues la deberíamos de enfocar a nuestros hijos porque, aunque es una habilidad que se puede aprender a lo largo de la vida, no es algo que solamente es para los niños, posiblemente ellos sean los que más fácilmente lo puedan aprender. Si lo aprenden cuando son muy pequeños es más fácil, ya sabéis que todos aprenden más fácilmente cuando eres pequeño. Y si podemos, esto lo saben las profesoras que estáis aquí, estáis ya hartas de oír esto porque en el año 2002 ya sabéis que la UNESCO dijo inteligencia emocional en la educación para todo el mundo y empezó a mandar información de cómo había que hacer las cosas en educación y desde el año 2002 esto es el tema estrella a muchos niveles, el cómo influir en la educación de los niños, en cómo influir a través de las emociones. Hay libros preciosos que tratan este tema, que trabajan este tema con los niños, cómo hacer que los niños puedan a través de sus emociones crecer como personas, progresar afectivamente, progresar cognitivamente, puedan aprender más rápido, puedan construir, idear, soñar, ir siempre a través de las emociones y es un campo muy interesante. Los primeros experimentos los hicieron en los años 60 sobre este tema y está súper demostrado. En los años 60 ya había universidades en Estados Unidos que cogieron a un montón de niños y con cuatro años y hacían lo típico que hemos visto a veces ya en los últimos años que hacen en la tele. Les ponían un bombón a niños de cuatro años les ponían un bombón delante y les decían si esperáis 15 minutos que me tengo que ir a una cosa les decía el que lo estaba grabando cuando vuelva os doy otro bombón si esperáis a coméroslo a que yo vuelva y entonces se marchaba ¿y qué es lo que pasaba? Pues había un porcentaje de niños bueno que es que no había cerrado la puerta y ya se lo estaban comiendo allí pues a dos manos ¿no? Había otros que tardaban un rato y luego había un porcentaje no desdeñable de niños pues igual un tercio de ellos que lo que hacía era ponerse a cantar mirar para otro lado bueno entretenerse de las maneras más inverosímiles para esperar 15 minutos comerse las uñas mirarlo olerlo destaparlo darle vueltas alrededor del bombón y al final pues cuando llegaban y les daban otro pues ya se lo comían ¿no? Pues oye a esos niños los siguieron durante años y años los hicieron un seguimiento y ya a los 18 años bueno las diferencias eran brutales simplemente con aquel pequeño experimento a los 18 años los niños que nos habían comido el bombón pues eran niños que habían alcanzado sus metas que habían llegado estaban iniciando los estudios universitarios y habían llegado a estudiar la carrera que querían habían hecho relaciones sociales tremendas eran gente popular líderes de sus amigos y curiosamente los que se habían comido el bombón eran niños pues que no habían llegado a acabar los estudios que habían tenido más problemas de todo tipo de comportamiento y tal y además era todo vamos como si fuese matemáticas puras o sea una cosa increíble ¿no? y estos estudios ya os digo que se empezaron en los años 60 hay muchos factores que se pueden sacar de la inteligencia emocional de estas habilidades emocionales sobre todo en relación con los otros esto lo está ahora mismo lo están explotando a manos llenas el mundo de la empresa y el mundo por ejemplo del deporte y bueno a todos los niveles pues todo lo que es la inteligencia emocional en relación con el otro y con el medio pues lo que es la empatía la ayuda al desarrollo de los otros la comunicación eficaz trabajar en equipo liderazgo bueno son habilidades que ahora mismo están basados plenamente en la inteligencia emocional y hay grandes empresas que ya no buscan el mejor currículum valoran a la persona según sus habilidades emocionales y su capacidad de controlar su ira su capacidad de percibir detalles en la gente cuando les van a contratar en ver si esa persona es buena gestora de personas si es empática con los otros ahora mismo el mundo está funcionando en base a esto antes funcionaba de otra manera antes era currículum puro y duro las mejores notas el que era mejor tal pero ahora no ahora buscan para tener líderes para tener buenos profesionales y en el mundo del deporte lo mismo para conseguir que Rafa Nadal o cualquier gran deportista de élite llegue un poco más allá llegue un poco más allá pego una paletada más fuerte que el otro lo que hacen es trabajar pues las capacidades que tienen que ver con ser positivo con no rendirse con ir un poco más allá del pues del rendimiento ¿no? y bueno hemos llegado a un mundo que está basado en una serie de competencias emocionales que yo creo que cualquiera de los que estamos aquí podemos intentar luchar por tener esa serie de competencias emocionales ¿no? podemos competir o sea podemos intentar tener una percepción mejor de nosotras mismos pues un autoconocimiento de nosotros un saber qué sentimos saber por qué lo sentimos de dónde nos vienen los miedos de dónde nos vienen las cosas que nos atrapan podemos no sólo conocer nuestras emociones podemos intentar conocer las emociones de los que nos rodean saber de dónde vienen de dónde no vienen podemos saber cuáles son nuestros límites cómo podemos manejar el estrés cómo podemos manejar la ansiedad cuando tenemos un examen cuando nos pasa no sé qué cosa a la hora de la toma de decisiones en base a qué las tomamos si las tomamos en base a cosas que ya tenemos claro en nuestra mente que es por dónde vamos a tirar si las tomamos por el primer viento que sopla bueno todo esto es un mundo y en esto nos jugamos la vida nos estamos jugando la vida en todo esto que parece que estoy hablando así porque en esto se basa por ejemplo los matrimonios la gente que estáis aquí casada o que aspiráis a estar casados el matrimonio se basa mucho en la inteligencia emocional o sea la capacidad que tenemos de percibir nuestras propias emociones y de percibir las emociones de la persona con la que nos hemos casado es la base que va a sustentar ese matrimonio hay miles de estudios ya a estas alturas que demuestran que donde no existe ese conocimiento de las propias emociones y del conocimiento de las emociones de la persona con la que estamos casados es un matrimonio fracasa en Estados Unidos ya no han estudiado esto perfectamente y ya saben los matrimonios donde no se trabaja esto donde no hay un querer conocer a la persona con la que estás no querer conocer por qué reacciona de esta manera no querer todo eso lleva al fracaso lleva al fracaso y de todo este mundo posiblemente una de las cosas súper importantes que llevan al fracaso por ejemplo del mundo matrimonial es la empatía y a veces no es culpa de la persona que está casada porque la empatía es una cosa que se tiene a veces o no se tiene se puede trabajar también pero a veces y eso ya es una enfermedad ¿verdad Amador? la lexinimia lexinimia que hay gente que no tiene capacidad de saber qué está sintiendo el otro hay gente que no tiene esa capacidad que es nula no sabe lo que está sintiendo la otra persona no sabe lo que siente el mismo de hecho cuando le preguntas muchas veces te dice cosas por imitación ¿estás alegre? y dice sí y te dice que está alegre porque es lo que toca porque es el día de su cumpleaños pero no porque él sienta que está alegre y así todo y no es que no sea un mal comunicador por ejemplo de sus emociones o es que no es que no se preocupe de las tuyas sino es que no sabe o sea que a veces eso puede llegar a ser hasta una enfermedad pero pero sí que hay una parte de los que no están enfermos que sí que depende de nosotros depende de la carne que pongamos en el asador para conocer nuestras propias emociones conocerlas del otro y trabajarlo y bueno ¿cómo esto nos afecta como cristianos? ¿cómo nos afecta como discípulos de Cristo? esto de la inteligencia emocional bueno a mí me parece que nos afecta vamos de lleno porque es fundamental si queremos ser discípulos de Cristo que esto lo tengamos en mente y lo pensemos muy a menudo y lo trabajemos porque es desde ahí desde donde se trabaja al discípulo precisamente desde su inteligencia y más desde la emocional ¿no? hay una historia de un samurái que en el Japón feudal fue a visitar a un maestro Zen y le fue a hacer una pregunta ¿no? le preguntó al maestro Zen querría maestro que me explicase cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno entonces el maestro Zen le miró así desdeñosamente y riéndose y le dijo no tengo tiempo para no tengo que perder tiempo contigo ¿tú quién eres? para venir a preguntarme a mí eso vete por ahí entonces el samurái se sintió tan ofendido notó que la ira le iba subiendo que sacó su su espada y la elevó así sobre sobre el maestro ¿no? y le dijo y entonces el maestro le dijo eso que está sintiendo ahora es el infierno y entonces se quedó así el samurái pensándolo guardó su espada y hizo una reverencia al maestro ¿no? y dijo y eso que está sintiendo ahora es el cielo entonces esta historia sirve para decirnos que realmente el cielo y el infierno están en nosotros ¿no? y tal y como nosotros manejemos todas esas emociones vamos a estar viviendo en el cielo o en el infierno en la tierra si somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer de controlar nuestra ira de controlar nuestras pasiones de controlar todo aquello que nos ata que nos lagula o los pecados o entonces vamos a vivir un cielo en la tierra ¿no? el discípulo está llamado a a manejar todas esas emociones que le hacen caer continuamente ¿no? y en cambio a modular sus emociones para estar el mejor y que estén mejor los demás ¿no? que estén los demás mejor yo pensaba mucho todo esto de la inteligencia emocional también cuando vino Carlos Díaz ¿no? os acordáis yo no os voy a preguntar pero ya sabéis que los estuve haciendo un examen sobre las virtudes teologales ¿no? y y es que las virtudes teologales al final ¿qué son? o sea es un compendio de trabajo de inteligencia emocional es un compendio porque no me digáis a vosotros que que la templanza o la justicia o ejercer la justicia con los demás o la prudencia o todo esto no es un control de emociones o sea y yo no os digo nada el vivir con fe con esperanza y vivir el amor ¿no? eso ya es pues un control emocional muy grande ¿no? amar al enemigo por ejemplo tienes que tener un control emocional para poder decir voy a amar a mis enemigos voy a esta persona que me está fastidiando en el trabajo esta jefa que me está pisando este otro que me está no sé qué les voy a amar todos los días les voy a sonreír y todos los días les voy a devolver bien por mal por mal ¿no? pues eso es realmente pues un camino de discipulado de mucho peso ¿no? y al cual estamos llamados ¿no? y solamente podemos hacer esos cambios si trabajamos todo eso que hablábamos ¿no? si sabemos cuando alguien por ejemplo en el trabajo nos está pisando si estamos en un trabajo y alguien nos está fastidiando nos está hiriendo pues el el saber qué emoción está generando en nosotros el reconocer la ira que nos genera el reconocer la depresión que nos genera el poder reconocer eso ponerle nombre el poder entregarle a Cristo ese sentimiento que se está generando en nosotros el poder decidir hacer que toda esa ira o toda esa depresión o todo ese malestar no nos afecte porque lo decidimos decidimos que no nos afecte decidimos entregárselo al Señor que no nos afecte y decidimos devolver bien por mal y pues todo eso es inteligencia emocional todo eso es tener control de uno mismo control de las emociones de lo que sentimos y de lo que podemos sentir hacia el mundo que nos rodea Jesús cuando Jesús pronunció las bienaventuranzas y no solo las bienaventuranzas nosotros que tenemos la lectura fundacional de Isaías 61 ¿no? ¿cómo vamos a ir a consolar a nadie? ¿cómo vamos a ir a estar con nadie a sanar? si no somos capaces de sanarnos a nosotros mismos si no somos capaces de controlar todas estas emociones si no somos capaces de salir de la depresión a veces en la que estamos metidos o de la autocompasión o no somos capaces de poner rienda a nuestras emociones y a nuestra vida y a nuestro cerebro pues difícilmente vamos a ayudar a nadie porque nosotros estamos llamados a ir más allá estamos llamados en llegar a otras personas y consolarlos a los afligidos sanar corazones ¿cómo lo vamos a hacer? si no somos capaces de conocernos si no somos capaces de ir ¿no? porque y con esto quiero acabar ¿no? el gran maestro emocional pues es Jesús ¿no? Jesús si pensásemos en él en estos términos si intentásemos analizar a Jesús llegaríamos a la conclusión de que era el maestro emocional era el maestro emocional no ha habido otra persona como él que a lo largo de su vida o sea es que todas las todas las escenas que os queráis que queráis pensar de Jesús por ejemplo cuando le iban a hablar con él los saduceos y los fariseos y le querían le querían encizañar le querían enfadar las respuestas que le daba cuando le querían apedrear a él mismo y y pasaba entre ellos y les daba una respuesta cuando se las aguas del del lago se encresparon y había tormenta y se levantó y habló a los vientos y al mar y no tuvo miedo y y apaciguó la tormenta y y no se dejó llevar por el pánico incluso en momentos de aparentemente el único momento en el que en la historia de Jesús se dijo que se le fue un poco la pinza que es cuando entró en el templo con los cuando tiró los los carros de los cambistas y entró allí con el látigo yo creo que incluso eso fue una una reacción moderada eso fue una reacción yo podría verlo incluso como como un acto de con una intensidad como decía Aristóteles proporcionada en el momento adecuado con las personas adecuadas porque nadie le pudo decir nada él lo hizo que podían haberle detenido en ese momento y haber dicho pero tú los sacerdotes pero no porque lo que hizo lo hizo de la manera adecuada y en la intensidad adecuada para que todo el mundo se diese cuenta yo incluso en esos momentos yo creo que era el maestro de la emoción del control emocional de la inteligencia emocional y cuando le traen a la pecadora y están allí para pedrear que normalmente la gente ante las marabuntas de personas intentando hacer algo contra alguien lo que haces tú es coger la piedra y tirarla allí como el primero o sea no Jesús no Jesús calma a la muchedumbre y acaba diciendo o sea les calma con su actitud y encima acaba haciendo algo que la salva a la vida a la pecadora y Jesús era alguien que sentía porque eso también en los evangelios está demostrado por todos los lados Jesús lloró cuando le avisaron de que había muerto su amigo Lázaro y sintió alegría cuando vinieron los discípulos de evangelizar cuando había enviado a los setenta y tantos a evangelizar por ahí se puso súper contento y dio gloria al Padre por las cosas que hacía y en el huerto de los olivos pues vamos no hay escena más conmovedora en la que vemos a un Jesús real de carne y hueso con miedo pero un miedo que le hacía hasta sudar gotas de sangre pero él lo controla él controla todos esos sentimientos todas esas emociones y toma la decisión que tiene que tomar en todo momento entonces para mí la vida de Jesús es un compendio de controlar las emociones y las cosas que nos pasan y no dejar que eso nos lleve por delante y la gran enseñanza de Jesús que fue toda su vida sí pero sobre todo al final también la de perdonar eso es una gran enseñanza porque perdonar es una actitud que conlleva el control de muchísimas ramas de la inteligencia emocional no solamente de una como podía ser la ira perdonar yo creo que es una cosa tremenda en el ser humano hoy no sé si era hoy sí hoy en la lectura que nos propone la iglesia cuando el ángel del Señor se le presenta a José y le dice que que acoja a María porque María está embarazada y la quería repudiar en secreto José San José es curioso me llamaba hoy la atención cuando decía lo de lo de que Jesús porque en ese en ese anuncio que en otros en otros momentos lo pone de otra manera dice porque Jesús porque el hijo que va a tener ha venido para perdonar es lo que pone yo nunca me había fijado en ese detalle pero en la lectura pone que el anuncio es que Jesús vino al mundo porque el niño que va a nacer de María ha venido para perdonar o sea esa es la función que en ese momento se le dice a San José y a mí me parece lo más tremendo lo más tremendo que podemos hacer en nuestra vida es perdonar como hizo Jesús que cogió todos nuestros pecados y se los llevó con él nosotros lo más tremendo lo que más nos va a costar a lo largo de nuestra vida es perdonar perdonarnos a nosotros mismos muchas veces cuando hemos hecho algo malo todos sabemos cosas que hemos hecho malas y que no nos perdonamos y ya no os cuento nada perdonar a otros y nada yo y esto es lo que os quería compartir espero no haberos aburrido era una forma de introducir el tema de la inteligencia emocional y que me parece una cosa interesante pero que bueno quedaría para hablar pues muchísimo espero que os haya entretenido algo y que os haya entretenido algo y que os haya entretenido algo que os haya entretenido algo que os haya entretenido algo